El Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Soguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... cero. La segunda balota es la número... Estamos a la espera de la segunda balota que repite, siendo la número cero. Vamos con la tercera balota, que es la número dos. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número cuatro. 0024 es el Chontico Noche para hoy, domingo 5 de junio de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.